California roll y maki sushi. Los ingredientes los podéis variar en función del gusto de cada uno. Eso sí, el arroz es mejor utilizar un específico para sushi. Colocamos el arroz en un colador, lo pasamos por el chorro de agua fría, lo lavamos bien de 6 a 8 veces removiendo los granos con suavidad para que vaya soltando el albindón y hasta que el agua nos salga casi transparente. Una vez que el agua sale limpia, llenamos de agua fría el recipiente y dejamos reposar el arroz en el colador unos 20 minutos antes de cocer. Mientras, podemos preparar los ingredientes para hacer los sushi makis y California rolls. Pelamos las zanahorias con un pelaberduras o las raspamos con un cuchillo. Hacemos así un corte a la mitad una vez lavadas y vamos cortándolas en forma de bastones. Cortamos el aguacate por la mitad y a lo largo. Giramos con las dos manos las dos mitades, una para cada lado. Y con el filo de un cuchillo damos un golpe seco en el centro del hueso y lo sacamos. Metemos una cuchara sopera bien pegada a la piel y la vamos girando. Así podemos sacar toda la pulpa del aguacate entera. Con un cuchillo hacemos cortes a lo largo como de medio centímetro de ancho y lo reservamos siempre junto al hueso para que el aguacate no se oxide. En esta ocasión vamos a utilizar salmón ahumado y palitos de cancrejo que es una alternativa para el que no le guste el pescado crudo. Ya tenemos el arroz listo para cocer. Lo volvemos a pasar por agua fría y ya veréis que al hidratarse se queda así como más blanco. Lo pasamos a una cazuela y le añadimos agua fría. Yo utilizo siempre esta proporción. Por cada 250 gramos de arroz he hecho 350 mililitros de agua y la verdad que sale siempre muy bien. Encendemos el fuego al máximo y cuando empiece a hervir lo tapamos. Bajamos el fuego y lo dejamos cociendo a fuego lento durante 10 minutos. A los 10 minutos apagamos el fuego y lo dejamos reposar otros 10 minutos con la tapa puesta. Bueno ya tenemos el arroz listo. Ahora vamos a poner el arroz en una superficie de madera pero si no la tenemos podemos apañarnos con un recipiente o bandeja de plástico. Lo extendemos lo más que podamos y lo vamos a enfriar con un abanico o si no tenemos con un periódico o una revista. Según lo abanicamos lo vamos separando para que se enfríe antes. Esto nos llevará unos pocos minutillos. Añadimos el vinagre para sushi o sushi-shu que ya lo venden preparado. Lo mezclamos bien con el kohan que es el arroz blanco japonés una vez cocido. Lo dejamos reposar unos 10 minutos antes de formar el sushi. Vamos a preparar los sushi makis. Para ello necesitamos una esterilla de bambú o esterilla makisu como esta que las venden ya en los supermercados en comida internacional. La cubrimos con fil transparente para no mancharla. Encima colocamos una lámina de alga nori. Las rayas gruesas del alga deben ir en el mismo sentido que la esterilla en horizontal con la parte lisa y brillante hacia abajo y la mate y rugosa hacia arriba. Con las manos mojadas vamos a ir cogiendo porciones de arroz y las vamos a ir distribuyendo por el alga. Nos vamos mojando las manos de vez en cuando para que sea más fácil manipular el arroz y no se nos quede pegado a las manos. Para estos makis vamos a cubrir solo una parte de la superficie porque los vamos a hacer de bocado pequeño. Hacemos un surco y le ponemos un poco de mayonesa. Vamos a ir colocando los ingredientes. Unos palitos de cangrejo. Yo he encontrado estos que son más largos y son justo del tamaño del alga nori. Luego colocamos unos bastones de zanahoria y dejamos espacio para poner en el centro unas láminas de aguacate. Juntamos bien los ingredientes y vamos a ir enrollando con la esterilla a la vez que apretamos. Cuando lleguemos al final levantamos un poco el fin. Con unas tijeras cortamos el alga sobrante que guardaremos para otras preparaciones. Mojamos con agua el extremo del alga nori para que al cerrarlo quede sellado. Presionamos suavemente para que se compacte bien el maki. Si los ingredientes se han salido por los extremos los metemos para dentro. Lo envolvemos en el fin y lo cerramos como un caramelo. Así se mantendrá firme hasta que lo vayamos a colocar en un plato o en una fuente. A veces lo preparo de un día para otro y lo meto así enrollado en el frigo. Ahora vamos a hacer los California rolls. Para ello hacemos lo mismo. Ponemos film transparente sobre la esterilla de bambú. Colocamos el alga nori con la parte rugosa para arriba. Esta vez vamos a cubrir todo el alga con el arroz. Le damos la vuelta. Por ello es muy importante tener la esterilla forrada con film para no mancharla. Vamos a pintar con un poco de wasabi y colocamos los ingredientes que queramos. En este caso yo voy a utilizar el salmón ahumado, los bastones de zanahoria y unas láminas de aguacate. Y lo vamos a enrollar igual que hemos hecho con el maki. Como veis los California rolls siempre llevan el arroz por fuera. Le ponemos un poco de agua en el alga para que se quede pegado. Ahora solo queda rebozarlo. Ponemos semillas de sésamo en un plato. A mi me gusta mezclar los dos sésamos, el blanco y el negro, pero podéis utilizar el que más os guste. Lo rebozamos pasándolo varias veces por el sésamo y lo envolvemos en film hasta que lo vayamos a cortar. Lo cerramos como un caramelo. Humedecemos un cuchillo para cortar el maki sushi. Para que me queden iguales yo lo suelo cortar por la mitad y cada mitad por la mitad hasta conseguir ocho trozos. Así cada maki me queda de bocado. Y lo mismo que los makis hacemos con los California rolls oura makis. Con ayuda de un cuchillo mojado y afilado vamos cortando cada mitad y así hasta conseguir ocho trozos iguales. Mirad que chulos quedan por dentro. Podemos emplatarlo de muchas formas que siempre quedará bonito. Por ejemplo en una bandeja de pizarra negra alargada con unos guisantes de wasabi como decoración. O también queda muy bien en una tabla de pizarra negra cuadrada que los servimos acompañado de pasta de wasabi y genjibe. Queda genial si a los sushi makis les ponemos un poco de caviar de trucha. Y terminamos con salsa de soja y salsa de chile. Dos sencillas recetas que te harán disfrutar de lo mejor de la comida asiática. ¿Tienes ya preparados tus palillos? Pruébalo te encantará y si te gusta compártelo.